¡Suscríbete! ¡Queer People's Choices! ¡K-R-U-D-A-Y-S! ¡Saquen su rosario de nuestro ovario! ¡Saquen su rosario de nuestro ovario! ¡Saquen su doctrina de nuestra vagina! ¡Saquen su doctrina de nuestra vagina! Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido Ya tú lo sabes hacer, solo te desesperes Que en este juego siempre ganamos las mujeres Ya tú lo sabes hacer, solo te desesperes Que mi crudeza es la que la gente quiere Que las féminas no somos solos pa' vernos bonitas Pa' seguirte los coros y luego calladitas, no Aquí estamos las crudas con el micro hermanos Representando a las primas, oye tú En esta vida tenemos que la importancia En nuestro lugar defenderemos con elegancia Más que ustedes conocemos la discriminación Somos casi humildes, somos color Pero además somos mujeres, necesitamos amor Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor Tenemos tan buen sabor No somos biqui, ni chiqui, ni riqui Criatura diferente pa' tu psiqui No somos biqui, ni chiqui, ni riqui Criatura diferente pa' tu psiqui Afro latinoamericana y caripeña Un orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña Afro latinoamericana y caripeña Un orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña Afro latinoamericana y caripeña Afro latinoamericana y caripeña Un orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña My body is mine My body is mine Mi cuerpo es mío Mi cuerpo es mío Ya tu lo sabes hacer So no te desesperes Que en este juego siempre ganamos las mujeres Ya tu lo sabes hacer So no te desesperes Que mi crudeza es la que la gente quiere De mis memorables épocas tuvimos grandes hazañas Mujeres de letra, de art y de maña Negra heroína, blanca china Todas chamanas, indias, hermanas Luchando por una mañana Porque tenga comida en tu mesa, sol y tu cama Aquí estamos las cubanas haciendo lo que nos de la gana Como ella tu sabes desde 2014 Pa' que lleve pa' que goce Emilio récord esto es completo Afro latinoamericana y caripeña Un orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña Afro latinoamericana y caripeña Un orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña Afro latinoamericana y caripeña Un orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña My bike is mine, my bike is mine Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío Un orgullo de mi Lake Un orgullo de mi parte unique Y un orgullo de mi Sherry Y un orgullo de mi tipo bowl Un orgullo de mi ataques